Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto a un contacto en Huawei MatePad 10.4 para eso abrimos contactos, de aquí elegimos a un contacto y pulsamos aquí arriba a la derecha el bolígrafo y pulsamos la foto de perfil aquí y ahora podemos hacer una foto, elegir una de las fotos de nuestra galería, pulsamos seleccionar, elegimos una foto de aquí, pulsamos aquí arriba a la derecha y aquí podemos editar un poquito la imagen, pulsamos aquí de nuevo y guardamos los cambios, aquí y ya está como ves el contacto, ya tiene una foto puesta. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.